Bueno, pues Europa es esto también, ganar cuando juegas bien y cuando no juegas tan bien, pues también, o por lo menos minimizar los daños. Lo hemos visto a lo largo de la historia, el Madrid esto le ha pasado siempre, es más, antes en Alemania históricamente te llevabas alguna que otra zurra que después había que remontar en el Bernabéu. Hoy, gracias a Dios, no es así. El Madrid hoy no ha estado bien, sobre todo en el primer tiempo, ha sido horrible las cosas como son. En el segundo tiempo hemos mejorado bastante y el Real Madrid tiene un portero. No será porque no lo habíamos dicho. Dentro vídeo. Bueno, pues el Madrid hoy ha jugado con el Rombo, con el Diamond, como dice el míster. Hemos salido con Lunin, partidazo de estos que ya de verdad marcan un portero, asientan un portero. Es un portero que empieza a darle puntos al Real Madrid. Cuando un portero tiene ese cambio, ese clic de estar correcto, solvente, a darle puntos a su equipo, ese escalón, cuando saltas a ese escalón, ya es muy difícil volver atrás. Repito, Lunin, Carvajal en derecha, hecho a Menin el perfil derecho del central. Bien, tiene aún algunas cositas que se le notan, que no tiene el oficio aprendido aún, pero se le está poniendo una cara de central de la leche. ¿Qué no? Nacho, en el perfil izquierdo, Nacho está mal, bueno, eso ya lo sabemos todos, pero a mí lo que me preocupa es que ha entrado en ese bache y le está costando salir más de la cuenta. O a lo mejor ya no sale de él. No sé si es por la edad, no lo sé, pero desde luego hay un problema ahí. Bueno, Mendy en el extremo izquierdo y Mendy ha estado perdidísimo, por Dios. Incluso es lo que mejor hace, que es defender. Pegado a banda, siguiendo a Openda cuando se iba hacia la banda. No te vayas hacia allá. A chica, dejaba un espacio tremendo entre él, porque como se iba con Openda hacia la banda, había un carril entre Nacho y Mendy que se iba para allá. No ha estado bien tampoco. Centro del campo, Toni Kroos en la manija, ha ayudado por Kamavinga en el perfil izquierdo, Valverde a la derecha, Brahim, que ha jugado de Bellingham, ha hecho un gol antológico, nos ha dado unos minutos ahí muy buenos. Vinicius en la izquierda, Rodrigo en la derecha. Rodrigo está literalmente para banquillo. ¿Qué pasa? Que tanto el míster como el equipo saben que lo van a necesitar en este tramo de la temporada de aquí para adelante. Pero vamos, vamos, está otro que ha entrado en un bacho, lo que pasa que este sí que saldrá, porque es joven y porque a veces los delanteros van por rachas. Pero, joder, ha habido jugadas que con la calidad que tiene, no está bien, no está bien porque precipitado, como nervioso, si tiene calidad de sobra para resolver de otra manera, joder. Bueno, lo primero. El partido ha comenzado con esa jugada polémica del penalti, que ha puesto a toda la culerada a pegar gritos y a tirarse de los pelos en Twitter. Bueno, la culerada y todo el antimadridismo. Es un fuera de juego posicional y un tío detrás del portero en el área pequeña lo empuja. Falta. Ha pitado fuera de juego posicional y ha pitado ese empujón. No le toques al portero ahí, campeón. No os gusta, os jodéis. Siguiente. El Madrid ha salido mal, de verdad. Lo hablábamos estos días con Miguel Gutiérrez en el vídeo que hicimos. Es un equipo impetuoso, joven, que no tiene nada que perder, que anda bien físicamente, que tiene calidad. Joder, el centro del campo del Eizpiz ha trabajado bien. Olmo ha estado bien. Simons ha estado fantástico. Slager ha ayudado mucho. Los dos de arriba, aunque Openda hoy, no ha estado muy acertado, la verdad. Ha estado por debajo de lo que suele ser normalmente. Sesco ha jugado un partidazo. Ha jugado un muy buen partido. Sesco hoy, si no es por Lundin, se va con un par de goles, pero seguros. Pasa que Lundin hoy ha estado a un nivel top. Vuelvo a repetir. Ha saltado a la siguiente pantalla del juego, en la que empiezas a darle puntos a tu equipo. Pero, repito, el Madrid, en salida de balón, por Dios, fatal. Perdiendo balones constantemente. Torpes. Estábamos torpes. Esa es la palabra. Muy mal. Incluso Carvajal, por un lado, Mendy, Mendy, Mendy ha estado fatal. Pero fatal. Ya lo he dicho antes. O sea, fatal. El único que ha estado medianamente acertado con balón ha sido Kroos, que ese siempre es el faro y siempre se mantiene. Pero, de verdad, incluso a veces cuando eras capaz de salir, las jugadas eras incompletas. Si no la perdías sacando el balón, la perdías en el centro del campo, me cago en la mar. Y quieras que no, la baja de Bellingham hoy se ha notado mucho. Se ha notado. Es como cuando el Madrid llegaba al centro del campo y quería avanzar, veías la tele, es como si estuviera... Faltaban huecos por rellenar. Y lo que faltaba era Bellingham. Y esa presencia se nota mucho. Se nota por lo que impone, por lo que juega, por lo que arrastra, por lo que fija al contrario. Y la verdad es que en el primer tiempo ha sido soporífero en ese sentido. Solo Vinicius un poco arriba, en solitario. Vinicius, que yo decía en el descanso, joder, saca a José Luguna porque Rodrigo no anda bien, ¿no? Lo que estamos hablando. Pero otra, es que, joder, si el bueno y el que anda bien es Vinicius, toda la defensa va por él. Nadie fija, nadie distrae a la defensa. Hay momentos que era un 3 contra 1. Mira, esto es una cosa que hablaremos de esto, de lo de Mbappé, si es que bien, si es que bien. Mbappé, o un jugador como Mbappé, pero en este caso Mbappé, es que va a haber problemas con Vinicius en el campo. Vinicius va a disfrutar un huevo porque pones ahí a ese tío y automáticamente todas las defensas ya no tienen que fijarse solo en Vinicius. Tienen a otro al lado que es mejor que él incluso. ¿Tú sabes, Vinicius, la liberación que va a suponer para él eso? Igual que el que juegue en el perfil derecho, porque el Madrid si viene Mbappé, me imagino que jugará con 4-3-3. ¿Tú sabes la distracción que es para todo el resto del frente de ataque del Real Madrid? No tener que fijarse solo en un tío. Pero claro, para esto hay que entender un poquito de fútbol. Porque es que hay algunos machos que, de verdad, y yo soy muy respetuoso con la gente, ya lo sabéis. Incluso con los que son unos putos bocazas. Pero bueno, oye, uno tiene una educación y un nivel. No todo el mundo lo puede tener igual. En definitiva, en el descanso, yo me he ido con un mal sabor de boca, tremendo. Pero repito, el Madrid, partidos de estos truños en Europa, ha hecho toda la vida. Y dice, bueno, pues pasa que claro, vienes de un partido tan bueno contra el Gerona y demás. ¿Y te esperas algo mejor? Pues no. En Madrid, la verdad, es que ha estado mal, mal. Y ellos, bien, porque jugando con ese 4-4-2, que a veces, ellos, me refiero, que lo hablábamos en el vídeo de Miguel Gutiérrez, ese 4-4-2, que a veces se convierte en algo que hace muchas veces en el Madrid, que es jugar con un 4-2-2-2. Hacen ese cuadrado en el centro del campo, que lo hacían con Olmos, Simons, Lager y Hendricks. Esos cuatro, y de los dos de arriba, estaban llevando peligro. Y repito, Luling nos ha dado la vida. Bueno, segundo tiempo. Oye, pues en el segundo tiempo, el Madrid ha salido queriendo tocar un poquito más el balón, ya quitándose esa presión de encima, no sé, rara, esa sensación rara que tal. Oye, inmediatamente le ha enganchado Braín ahí al poco de comenzar el segundo tiempo, aunque el equipo ya se veía que salía un poquito más suelto, un poquito más suelto. Y ha marcado un gol que, para mí, me sianesco. El balón ha caído ahí en su perfil, en el perfil derecho, donde yo creo que es, bueno, él es muy efectivo una vez que coge el balón y se gira, adiós, ya lo has visto. Pero en esa parte del perfil derecho, siempre lo digo, los que estáis en el canal lo sabéis, esa zona que comprende la punta del área grande, esa zona de acción ahí, es tremendo, ahí es súper peligroso. Bueno, pues ha cogido ahí el balón y en un balón dividido, el primero le ha pisado el tobillo, el segundo le ha hecho falta, él se ha ido de los dos, el tercero ya no lo ha visto pasar, el tercero ya se ha librado de él y ha pegado ese disparo con esa comba preciosa del palo largo y ha marcado un gol tremendo. El jugador, cuando se da la vuelta y arranca con esa tren inferior que tiene tan potente, ese centro de gravedad tan bajo, es que cuando arranca ya lo has visto y encima tiene esa habilidad, ¿por qué digo que es mesianesco? Porque lleva el balón cosido al pie, a una velocidad vertiginosa. Es un jugador tan bien, así, lo que decimos, parecido a Messi en eso, en la estatura y tal. No estoy diciendo que sea Messi, estoy diciendo que marcó un gol de ese tipo, ¿no? Se va abriendo, llega al área, una vez que se libra de dos o tres rivales, llega a la punta del área, empieza a querer abrirse para coger el perfil, ¡pam! Fantástico, fantástico. Lástima después la lesión porque ha tenido varias jugadas así. El Madrid, en ese momento, el partido ha cambiado. El Madrid dice, oye, lo hemos pasado mal, vamos a intentar quedarnos y cogerlos a la contra. De hecho, el partido se ha convertido en un correcalles, cosa que al Leipzig tampoco le disgusta, porque, de hecho, nosotros hemos tenido dos contras clarísimas, una que la condució el propio Braín y la acabó Vini y otra al revés, la del palo de Vini, que hace una jugada tremenda con un regate fantástico, pegan el palo y, en vez de caerle allí a Rodrigo el balón, joder, empezó a saltar el balón como un conejo y le fue a caer a Braín que se la quitaron. El Madrid pudo matar el partido ahí, pero, sin embargo, ellos también tuvieron un par de contras que el Unin nos salvó. Hoy, mucho de este partido, mucho de estos tres puntos, o sea, de estos tres puntos, estamos en octavo de final, mucho de de esta eliminatoria, si al final, si Dios quiere, la pasamos. Oye, hay que acordarse que el partido de ida, Luni lo hizo realmente bien. Mejor Kroos, mejor Camavinga, mejor Valverde en el segundo tiempo y, repito, no me ha gustado, hoy no me ha gustado Mendy, incluso en lo que suele hacer bien, en lo que suele hacer bien. Me ha gustado Chouameni, que cada vez tiene más pinta de central, no me ha gustado Nacho, que, repito, está en un momento preocupante porque no da salido de ese bache, Luni fenomenal, Rodrigo, lo dicho, está para banquillo, pero no va a ir al banquillo porque todos los efectivos en este momento son necesarios para este tramo final de temporada y, bueno, oye, lo malo, esa lesión de Brahim y en el gemelo izquierdo, no sé, no sé yo, no sé yo, pero, bueno, veremos lo que tiene, pero, evidentemente, va a tener, va a tener, va a decir quince días que va, no sé, vamos a ver porque con los partes médicos del Madrid, con la forma que se trabaja y con el tema médico, yo ya no digo nada, no digo nada porque después saldrá el míster y te dirá dentro, tiene buenas sensaciones, no es para tanto y estará lesionado por un mes, ya sabéis cómo está pasando con las lesiones en el Madrid, pero bueno. Oye, en Europa hay que sufrir, Europa se trata de esto, a veces es así, ha pasado históricamente y, oye, no va a cambiar la cosa así, en un place, Madrid-Zoy evidentemente no ha estado bien, pero, oye, ha apretado los dientes, su portero ha hecho un gran partido y hemos conseguido ganar y traernos un 0-1 que nos viene de maravilla y al que no le guste y tal, lloreras a la llorería. A la Madrid, veremos después, mañana haremos un vídeo a ver qué dicen los jugadores que me imagino que, pues oye, estarán contentos porque ha pasado un mal rato sobre todo el primer tiempo pero han sacado el partido y a ver qué dice el míster, ok, vamos, joder, esto es la Copa Europa, aquí mandamos nosotros, a algunos aún no le ha quedado claro, a llorar.